de temas que son delicados. De hecho, coloqué este tuit de una forma fija en mi cuenta arroba rocha periodista porque me parece indignante y debemos de tener memoria y por supuesto debemos de tratar de esclarecer el pasado inmediato porque nos determina. Hay un video que recién se difundió en Televisa en donde se ve al ex jefe regional de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, que es detenido pero también lo torturan. Él iría con Denise Merker a una entrevista a denunciar la corrupción de Genaro García Luna en 2008, entonces secretario de Seguridad Pública Federal, pero lo interceptaron, lo detuvieron y también lo torturaron. Ya había enviado Javier Herrera Valles, ex coordinador regional de la Policía Federal, una carta al presidente Felipe Calderón en donde le hablaba de la corrupción de García Luna y bueno pues fue, insistimos, detenido antes de que él pudiera exhibir toda esta porquería que estaba llevando a cabo Genaro García Luna de proteger a delincuentes. Vamos a escuchar parte de lo que él narra en este video recién difundido por Televisa. Ahí tienen a mi hijo en el suelo, golpeándolo. Aquí me quieren poner las esposas sin mostrarme orden alguna. Por la espalda y me sujeta fuertemente por el cuello, me está cortando la respiración. Vámonos. Herrera Valles fue detenido por policías federales, acompañados de civiles armados, que no se identificaron y presentaron una orden de aprehensión. Fue brutalmente golpeado al interior de la patrulla. Peritajes confirmaron que le rompieron una costilla. Ahí se escucha que me están golpeando, ya me fracturaron la costilla. Durante el traslado a la entonces Procuraduría de Investigación, especializada en delincuencia organizada, Ciedo, Herrera Valles denuncia que continuaron golpeándolo. Manifestando que eso era por no haber entendido y seguir metiéndome con el ingeniero Genaro García Luna. Estuve a punto de desmayarme en el interior de la patrulla por los golpes y el dolor tan fuerte. Se fija ahí la corbata porque realmente no podía respirar, estaba muy golpeado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditó que Javier fue torturado. También que en el operativo participaron alrededor de 20 personas, pero solo dos policías lo ingresaron y firmaron la puesta a disposición. Esta persona es el que va al frente del operativo. Se llama Javier Osorio Ballesteros. Esta persona viene proveniente del CISEN, compañero de Genaro García Luna. Ahorita es comisario de la Guardia Nacional. Es el titular del aeropuerto de Cancún. Aquí está. Ahora, te vi a vos precisamente este ex coordinador regional de seguridad de la Policía Federal, Javier Herrera Valles. Muchas gracias por la entrevista. Hola, Jorge Armando Rocha. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge Armando. Justo a lo arte. Igualmente, pues primero, indignante, lo que observamos en el video, los golpes que recibiste, lo que sucedió en 2008, te rompieron una costilla, todo para proteger a Genaro García Luna. Pero déjame irme un poco más atrás. Tú le enviaste una carta al presidente Calderón, entonces, en donde le denunciabas anomalías, la corrupción de García Luna, y te respondieron con esto, con torturas, con una detención. ¿Qué decía exactamente esta carta que le enviaste al presidente Felipe Calderón en 2008, Javier? Mira, fueron dos cartas. La primera fue el 15 de febrero del 2008. Y bueno, yo le hago de su conocimiento de las irregularidades operativas, administrativas, así como la simulación que se estaba haciendo en contra de la delincuencia organizada, como ya quedó muy claro a raíz de la detención de Genaro García Luna, que estaba coludido con el narcotráfico. También él, no nada más su gente. Entonces, en el documento, por ejemplo, que la gente que reprueba con mis comisarios, comandantes de región de AFI, que provienen de la AFI, que quieren, que pretenden entrar a la Policía Federal Preventiva en ese tiempo, reprueban los exámenes de control de confianza y pretendían que firmara unas cartas responsivas para que pudieran entrar aún habiendo reprobado los exámenes. Gente que no reunía el perfil, que no tenía la capacidad y que no habían pasado por la careña de hacer el curso de formación de policía. Entonces, adquisición de patrulla sin cumplir con los requisitos de la ley de adquisiciones, compra de materiales y una serie de circunstancias en las que realmente yo quería que el presidente pusiera atención en esta situación. Pero bueno, él ya estaba perfectamente enterado. Me concluyen con el cargo. Viene una serie de hostigamiento, persecución. En mayo vuelvo a mandarle otra carta, pero ya de manera oficial. Le turno copia al Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, para los hechos posiblemente constitutivos de élito. Es una noticia criminal de esta situación. Al secretario de la Función Pública por las faltas administrativas, las adquisiciones y todos los hechos en donde administrativamente cometían una serie de faltas graves, pero ya la mando oficialmente a estas dependencias, a las comisiones de seguridad pública del Senado, de la Cámara de Diputados, y lo único que obtengo, pues ahora sí fue una persecución, un hostigamiento, encarcelan a mi hermano, le ponen también testigos protegidos, el pitujo precisamente, con cargo de delincuencia organizada, y con la intención de amedrentarme y de que no deje hacer los señalamientos. El día, eso fue en septiembre, el 4 de septiembre, el día 5 de septiembre, yo tengo un intento de levantón de secuestro en el lugar por donde yo vivo, y es un lugar un poquito complejo por ahí, estaba lloviendo, pude perdermele a dos vehículos de civil que se me cerraron el paso, y bueno, pues esa fue una de las partes ya más serias en donde pretendieron privarme de mi libertad. Posteriormente me inician un procedimiento administrativo de cese, en donde se conforma una comisión de honor y justicia formada precisamente por las gentes a las que yo estaba señalando, obviamente, por la ridícula imputación de haber faltado cuatro días a mi servicio, cosa que demostré que no falté, pero a final de cuentas, pues eran instrucciones de Genaro García Luna y me cesan el empleo, por haber llegado tarde, no por haber faltado, sino por haber llegado tarde. Pero, bueno, pues tenían ellos la fuerza del Estado, o sea, en uso de todos los recursos que les daba la ley para hacer las cosas legalmente, y posteriormente, como tú bien lo comentas, el 17 de noviembre iba precisamente con Denis Merker a platicar de más cosas, más información que tenía, acababan de detener a Gerardo Garay, Gerardo Garay, Víctor Gerardo Garay Cadena, comisionado de la Policía Federal preventiva por nexos con el narcotráfico, imputaciones que le estaba haciendo su propia gente, entonces me estaba dando el tiempo, la razón, lo que yo había, le había denunciado al presidente en su momento, porque Víctor Gerardo Garay Cadena estuvo mencionado en mis dos cartas en las que le mandé al al presidente, precisamente. Y bueno, pues, ahí tuviste la forma tan, tan, tan cruel del que me trataron, me facturaron una costilla, no eran dos elementos, como le dijeron al al Ministerio Público cuando me presentaron, además no era una orden de aprehensión, era una orden de localización y presentación. Entonces, firman dos elementos únicamente en parte, pero como ustedes lo vieron, pues fue más de 20 gente las que, las que participaron en ese operativo, un operativo que tenía nombre inclusive, como si fuera una, una, una investigación criminal de grandes alturas y, y. Sí. Y este, este, es, perdón. Sí, te escucho. Eh, pues preguntarte precisamente sobre si ahora te queda alguna duda de que Felipe Calderón como presidente sabía de los vínculos de Genaro García Luna, su secretario de Seguridad Pública Federal, con el crimen organizado, con el crimen de Sinaloa, y al final lo estaba protegiendo. Claro, definitivamente, o sea, estas acciones no las, no las, no las iba a hacer sin el consentimiento y el conocimiento del presidente Felipe Calderón, aunque él lo niega, como lo niega todo ese señor, pues está muy mal de su cabecita, definitivamente, y pues ahora sí, es una, era una constante, es una constante últimamente, porque él lo defendía a capa y espada cada vez que era cuestionado su secretario de Seguridad Pública, como me dijo el, el doctor, eh, Juan de Dios Castro, no le manden la capa al presidente porque Genaro García Luna es su consentido y te puede ir mal, y vaya que no fue mal, no nada más a mi familia. Pero en una costilla te andaban asfixiando, eh, Javier Herrera Valles, y esto que nos dices es delicado porque, entonces, eh, quiere decir que si continúa la investigación en los Estados Unidos en torno al juicio de Genaro García Luna, pues tendrían que ir por Felipe Calderón en calidad de cómplice. Definitivamente, y mira, yo no tengo ni la menor duda de que su socio Genaro García Luna lo va a incriminar, al final de cuentas, para que se pueda quitar la pena de cadena perpetua por los, por todos los delitos que cometió, tiene que poner a alguien de mayor rango que él, y pues es el presidente quien, a quien tiene que poner a su socio, eh, Felipe Calderón Hinojosa. Eso a mí no me queda ni la menor duda, eh, entonces, y eso al tiempo, lo vamos, lo vamos a ver definitivamente. Este video que recién se difundió y del cual hemos dado cuenta, eh, cómo aparece, eh, después de tantos años, eh, ¿cuál es la historia de este video? De la detención misma de 2008, eh, ¿por qué tuvieron que pasar tantos años para que supiéramos esto? Obviamente tú ya habías denunciado, eh, con tus testimonios, pero el video, eh, ¿dónde estaba? ¿Quién lo tenía? Mira, ese video oficialmente no existe. El Ministerio Público ya, ya lo pidió oficialmente a, 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 a la Guardia Nacional, ahora Guardia Nacional, eh, que existe un video, porque si te fijas, por ahí habla uno de los, de los, de las gentes que, que es cuestionada, dice, somos del equipo, somos de comunicación social. Entonces, sí, efectivamente, este, estaba personal de comunicación social grabando este video, claro, pero era un video interno, era un video para satisfacer el ego de Genaro García Luna, de cómo fui detenido, cómo fui golpeado, torturado, y, pues, ahora sí satisfacer ese ego, ese, ese rencor que me tenía por, por haberle estado señalando, haber estado señalando con el presidente y con los medios de información, pues, eh, la calidad de, de, de delincuente que era él y toda su, 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 su gente. Entonces, este video, eh, a mí me lo hicieron llegar de una manera anónima, eh, yo lo presento, ya lo presenté ante la gente del Ministerio Público de la Federación como prueba, y fíjate que lo más grave del asunto, que el juez, el juez Rubén Darío Noguera, Gregoire, eh, por tercera ocasión desestima, desestima la, 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 se solicita la orden de aprehensión contra estos dos elementos, y desestima esta, esta, esta evidencia, o sea, cuestiona el origen del, 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 del video, eh, no, 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 no valorando todo lo que hay, el cúmulo de pruebas, hay, hay una, eh, recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde documenta la tortura, donde documenta el abuso, hay un protocolo de Estambul, este, practicado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, tampoco lo menciona, hay, este, mecánicas, testimonios, digo, periciales de mecánica de lesiones, de peritos de la PGR, que ellos mismos, este, reclasificaron el, el delito original, que era, abuso de autoridad, cuando sale lo del protocolo de Estambul, y, y, todo este tipo de, de periciales, se, 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 se reclasifica a tortura, entonces, en dos ocasiones, ya se había consignado con este mismo juez, pero, pues, yo creo que ha de ser, o, gente de Genaro García Luna, o, o de, de, del grupo, de, de esta persona, porque, en lo absoluto, de veras, es, es, es indignante la manera como nos la rechaza por tercera ocasión, y, este, esta, orden de, de aprehensión contra esta gente, en donde, pues, realmente está documentada la, la tortura, la Convención Americana de Derechos Humanos, eh, la Convención contra la Tortura, eh, y otros tratos o penas, curales e inhumanos o degradantes, define perfectamente cuál es la tortura, no nada más es para sacar una confección, sino nada más, sino también de castigarla por un acto que haya cometido, o sea, el acto que yo cometí es precisamente cuestionar a, a Genaro García Luna, y, bueno, pues, eh, así las cosas, eh, yo espero, vamos a, ya tenemos, ya pelamos esta decisión del, del juez, eh, eso es el juez decimocuarto distrito de procesos penales aquí en la Ciudad de México, y si no nos vamos a ir al amparo, y si no nos vamos a ir a, a la, a la convención, a la Comisión Americana de Interamericana de Derechos Humanos, porque, pues, no puede ser justo que, que estén protegiendo a estas gentes, en donde no cuestiona el juez que fueron, no fueron dos gentes, fueron veinte, más de veinte gentes, o sea, yo no entiendo la verdad. Señor, este video es clave, yo creo que en algún momento se le debe presentar al presidente López Obrador en la mañanera, y debe tomar cartas en el asunto, porque, ¿cómo es posible que se les haya colado a la Guardia Nacional un hombre que está operando esta tortura en tu contra? A ver, vamos a abundar en ese asunto. ¿Quién es? Estamos hablando de un hombre que participa en este operativo en donde te golpean, te rompen una costilla, te torturan, todo para proteger a Genaro García Luna, porque tú ibas a ir revelando la corrupción, sus ligas, nexos con el crimen organizado, y bueno, pues como suele pasar, o solía pasar en México, pues ahora sí que al mensajero había que borrarlo, aniquilarlo, y esto nos habla de un calderón muy autoritario, porque además es bastante cobarde, hoy habla de la libertad de expresión, de cómo, según él, López Obrador es dictador, pero él fue un hombre profundamente autoritario, y estuvo desapareciendo a sus enemigos políticos, a quienes le incomodaban, pero, insisto, voy a la esencia de la pregunta, ¿quién participa en este operativo en tu contra, una violación flagrante a tus derechos humanos, por poco y te matan, y que hoy en día sigue en la Guardia Nacional? ¿De quién estamos hablando? Mira, este, estamos hablando del grupo de, es el grupo Gópez, grupo de operaciones especiales que estaba adscrito a la División de Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal Preventiva. Este grupo, Gópez, este, pues estaba conformado por diferentes, diferentes elementos capacitados, pues para, para, intervenir en operaciones especiales, operaciones de alto riesgo. Aquí participa al frente, y ahí ya se señaló en el video, Javier Osorio Ballesteros, esta persona proviene del CISEM, él ingresa en 1990 a CISEM, y es compañero de Genaro García Luma, y toda su camarilla de, de pillos que se trajo del CISEM, entonces, inclusive goza de amistad. Yo te he tenido información que, pues ahora sí no se animaban a, a, a detenerme, todos los que se sentían agraviados, Luis Cárdenas Palomino, Ramón Eduardo, Ramón Eduardo García Pequeño, todas esas, esas, esos, ese, ese grupito que de cobardes que, que únicamente utilizaban a, a elementos, a sus órdenes para, para cometer este tipo de, de agresiones. Entonces, Javier Osorio Ballesteros, pues fue el que, el que se prestó para cumplir estas instrucciones. Yo tengo información que le dieron por ahí en Recurso Económico, inclusive lo, lo ascendieron de grado, y bueno, es actualmente comisario de la Guardia Nacional, y está en, es el titular de, del aeropuerto de Cancún, de la Dirección General de Carreteras, de Seguridad en Carreteras, y, de instalaciones. Entonces, pues, y así como él hay varios, ¿eh? Pero, definitivamente, esta, esta, esta persona que iba al frente del, del, del operativo, pues ahora sí goza con las simpatías de la nueva administración, del general Bucio, que, al parecer, lleva amistad con él, ya que también estuvo por ahí en el CICEN, entonces, pues, la impunidad continúa. Obviamente, el presidente López Obrador, no, no creo que tenga conocimiento de estas situaciones, dio instrucciones de que toda la gente que participó de manera, eh, arbitraria, ilegal, con, con acciones ilegales de Genaro García Loma, deberían estar afuera. Y bueno, pues mira, aquí, 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 que, que, evidencia más palpable de esta persona que tiene un alto grado en la Guardia Nacional, eh, cuántas, cuántas irregularidades habrá cometido aparte de esta. Y, pues, es un torturador que, que no debe de estar en la, en la institución, y tiene razón, eh, se le debe de informar al presidente López Obrador de esta situación para que tenga conocimiento y que, pues, no han cumplido debidamente con las instrucciones que él dio de, de, de. Estoy seguro que cuando el presidente López Obrador se entere de esto, va a tomar una decisión. Eh, estimado, muchas gracias por abrir esta comunicación. Vamos a, estar en comunicación permanente. Gracias por la entrevista, que sea la primera de muchas entrevistas, eh, por toda la información tan valiosa, todas las aportaciones que nos puedes dar para ir esclareciendo, ir, eh, conociendo, eh, parte de este fenómeno de contubernio, eh, sobre todo en el sexenio de Calderón, eh, con el crimen organizado. Muchas gracias por la entrevista. Estamos en comunicación permanente y muy buenas tardes, Javier. Eh, al contrario, muchas gracias, Jorge, y claro que sí, estamos en, en, en comunicación y, eh, cualquier dato, y con mucho gusto ya te lo comparto, que tenga adicional a, a esto. Espero que sean varias entrevistas en un futuro muy próximo. Gracias, Javier Herrera Valles. Gracias. Un abrazo, gracias a ti, hasta luego. Igualmente, abrazo.